Hola amigos de UCSG Televisión, bienvenidos a un espacio más de Frecuencia Deportiva. El día de hoy nos acompaña el tenista ecuatoriano Roberto Quiroz. Él es integrante del equipo de Copa Davis de nuestro país y vamos a estar dialogando sobre diferentes temas. Bienvenido Roberto, un gusto tenerte aquí. Hola José Luis, gracias por la invitación. Nada, contento de compartir un poco lo que viene siendo mi carrera, mi año y las sorpresas que tenemos este fin de semana justamente. Así es, bueno para empezar vamos con un tema que viviste este año, la verdad. Hace unos meses lamentablemente tuviste una lesión, una hernia. ¿Cómo ha sido ese proceso de recuperación y cómo han sido esos entrenamientos que has llevado a cabo para poder estar en un mejor estado? Bueno, sí, esta hernia empezó a mediados de abril, empecé a sentir dolores y la verdad que me preocupé bastante. Yo hice la cuarentena solo con uno de mis hermanos, mis papás y mis otros hermanos estaban en Miami, así que imagínate estando solo con incertidumbre, así que opté por ir al doctor, me detectaron la hernia en guinal y dije si me pueden operar mañana mismo hagámoslo, porque ahora es el momento, dentro de todo lo malo pasó en un buen momento, digamos, así que opté por operarme, la operación fue un éxito, todo salió muy bien y ha sido un proceso largo, duro, justamente cumplí el sábado pasado dos meses, he sentido dolor por momentos, subí de peso lógicamente, pero poco a poco fui quitándome ese miedo, opté por la rehabilitación de la operación, después empecé la rehabilitación de mi cuerpo y hoy en día ya estamos jugando tenis, ya estoy haciendo físico y la verdad que muy contento por cómo ha evolucionado, muchos amigos que han tenido esto o personas mayores dicen, estos son dos, tres meses de para total y yo ya los dos meses ya estoy jugando tenis, la verdad que es un alivio del cual, cómo me he manejado desde el día uno de la operación. ¿Cómo te has sentido aquí en Guayaquil durante los entrenamientos? Porque si bien es cierto, durante tus temporadas, durante tus años de actividad, tú no estás acá, ¿no verdad? Solamente vienes acá al Ecuador obviamente para jugar el Challenger, para otras cuestiones, pero ¿cómo ha sido tu entrenamiento? ¿Cómo ha sido todo este proceso de trabajo acá en el país? Bueno, tú lo has dicho, casi que vengo muy poco al Ecuador y en la cuarentena, no te voy a mentir, me cayó de maravilla, creo que no me acordaba la última vez que estuve tanto tiempo en mi país, cuatro o cinco meses, ahora ha sido a los 14, 15 años, entonces lo disfruté mucho, disfruté mucho de la casa, de mi hermano, cocinar, tantos recuerdos, la verdad que no te voy a mentir, lo viví muy bien, me costó muy poco, y bueno, ahora con los entrenamientos muy bien, justamente mi hermano es mi entrenador, entonces también es más fácil, está Raúl Iber, Andrés Gómez, que me han visto crecer en el tenis, y bueno, Andrés Gómez siendo tío mío, bastante competencia con Emilio Gómez, Diego Hidalgo, los chicos que vienen atrás, así que creo que no ha habido mejor escenario, empecé a trabajar con Osvaldo Rodríguez, que es un famoso preparador físico de ejercicios funcionales, doctores que me han cuidado, ha sido de maravilla, ha sido todo, como diríamos, muy cómodo, pero muy profesional, y la verdad que ese es el resultado, que hoy en día ya puedo estar jugando tenis después de solo dos meses de operación. ¿Cómo viviste la cuarentena? ¿Cómo has tomado este tiempo que nos ha tocado vivir a todos, la verdad, por esta pandemia? ¿Qué aprendizajes te ha dejado en lo personal, más allá de lo deportivo? Sí, bueno, como dicen, y para mí es tan cierto, tocó reinventarnos, ¿no? Me encanta la cocina y estuve mucho tiempo metido en la cocina, como te vuelvo a decir, éramos solo mi hermano y yo, entonces tocó aprender nuevas habilidades y a mí la cocina siempre me ha llamado la atención, entonces empecé a practicar platos típicos, a hacer distintas pruebas. ¿Cuál es el plato que mejor te sale? El seco me queda excelente, la verdad que hasta yo me sorprendo, pero sí, me tocó, como a todos nos habrá tocado, empecé a implementar el yoga, lo cual me ha ayudado muchísimo, empecé a hacer estas pequeñas, no quiero decirles entrevistas porque no soy periodista, pero charlas, diríamos, por Instagram, y la verdad que ha tenido bastante acogida, así que lo he disfrutado mucho, he conocido nuevas facetas, quién sabe, hay un Roberto de interior que le gusta mucho el periodismo, obviamente tuviera que estudiarlo, porque siempre digo esto porque no quiero que se confundan, pero la verdad que he descubierto nuevas facetas mías, la cocina, el yoga, o sea, no todo es tenis al final del día y como siempre lo he dicho, el deporte tiene una fecha de expiración y tocará hacer algo después. Así que, muy contento por ese lado y obviamente que ocupó muchísimo de mi tiempo, el cual era algo que se necesitaba hacer. Bueno, pasemos al tema de Copa Davis. Cuando se oficializó que el próximo año, perdón, que este año no se iban a jugar las finales en Madrid, sino el siguiente año, ¿cómo tomaste esta decisión que tomaron la ITF y los nuevos organizadores que son el grupo Cosmos? Bueno, en lo personal, muy bien, no te voy a mentir, estoy operado este año y por ese lado no te digo que no voy a estar al 100%, pero mejor no acelerar ningún proceso. Después creo que, a ver, en el lado familiar y de amigos, mucha gente estaba sumamente emocionada de poder asistir y así se hubiera hecho este año, hubiera sido obviamente con reducción de capacidad y no se hubiera podido hacer de la manera que queríamos. Así que el próximo año le da una chance más para que amigos, familiares que han estado detrás mío toda la vida puedan asistir a este evento tan lindo y que quizás, ojalá, se siga repitiendo, pero quién sabe hasta cuándo va a estar. Entonces, por ese lado también, por el lado de los sponsors y de los oficiantes, es sumamente importante. Este año la economía ha bajado muchísimo y quizás no va a haber tantos oficios. Entonces, esperemos que el próximo año vuelva a llamar la atención. Entonces, creo que por todos los lados, al menos yo lo veo de esa manera, es positivo el cambio. Eso, claramente, es una larga espera porque no es que es el próximo año en enero, sino en noviembre. Entonces, es como año y medio. Pero nos va a dar la chance de estar mejores preparados. Nos va a dar la chance de que Nadal esté un año más viejo, lo cual le ayuda. Así que hay que verlo por el lado positivo, que es de la manera que yo trato de verlo. Justamente por ese lado también iba la otra pregunta. Al ver el sorteo, cuando viste que te tocaba contra España, contra Rusia, enfrentarte a grandes tenistas, incluyendo a Rafa. ¿Qué sentiste en ese momento ante la gran oportunidad? Porque a Rafa no lo ves todos los días en frente tuyo como rival. Sí, bueno, y para poner la cereza en el pastel, Rafa es mi ídolo. Mi más grande ídolo, desde que tengo 15 años, se convirtió en mi ídolo de zurdo. Pude entrenar con él. Pero cuando salió el cuadro, lo vimos mucho como un premio a la constancia. Han sido 10 años de Copa Davis duros, donde hemos luchado por esto. Hemos estado muy cerca, hemos estado en un par de repechajes de Grupo Mundial. Hemos estado siempre en zona americana 1. Y la verdad que así lo vimos. Y dijimos, bueno, este es el reto más grande hasta el momento que nos va a tocar como tenistas. Vamos a afrontarlo. Copa Davis es una de nuestras pasiones. Siempre nos hemos desenvuelto bien, hemos defendido al país. Y la verdad que es un gran premio y un gran honor poder pertenecer a este grupo, que hasta se le llama el Grupo de la Muerte, teniendo a Rusia y a España. Bueno, también hablar acerca del calendario de la ATP, ¿no es verdad? Hay mucha polémica en el mundo en general acerca del deporte, ¿no es verdad? En el fútbol, en el básquet, en el tenis. Muchos dicen que no debería de volver, que hay que esperarse. Incluso también hubo una polémica en la exhibición que organizó Novak Djokovic hace un par de meses, ¿no? ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿De que el Tour y la competencia deban volver o hay que esperar un poco más? También pensando en que el calendario se ajustó bastante y que algunos torneos no se van a jugar. Sí, es un tema muy delicado, la verdad. La verdad que es un tema muy delicado. Yo hoy por hoy no voy a poder quizás competir hasta septiembre, al nivel más alto o a nivel que planeo. Entonces, por ese lado yo no me preocupo tanto. Pero, como te digo, para todo hay su lado bueno y su lado no tan bueno. Bueno, claramente la ATP está tratando de hacer la mayor cantidad de torneos posibles porque si no va a ser una gran pérdida en cuanto a la economía y trabajos. La Federación Estadounidense de Tenis creo que despidió en este año como a 500 empleados y es una pérdida muy grande para el tenis. Entonces, si este año no se hace ni un torneo y el próximo año te van a bajar 500 torneos por este año, entonces sí vale la pena quizás por lo menos salvar US Open y Roland Garros, que son eventos que te ganan 150, 200 millones de dólares y el cual ayuda a la ATP y a los torneos más pequeños para que se hagan. Entonces, es un tema muy delicado, es un tema de mucho cuidado. Si bien sabemos que el tenis en sí tiene distanciamiento social, tanto viajes, tantos aviones, es sumamente peligroso, pero yo creo que ellos están tratando de ver la forma que se lo haga de la manera más precavida y con todas las normas de bioseguridad. Pero, como te digo, es un tema muy polémico que lo podríamos hablar horas de horas y creo que no hay respuesta correcta al final del día, porque siempre van a haber opiniones diversificadas. Hace un año ganaste junto a Gonzalo Escobar el primer oro panamericano en tenis para nuestro país, en Lima. ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza al haber obtenido este logro? Un año ha pasado volando el tiempo, parece que fue ayer cuando ganaron este partido. ¿Qué recuerdos, qué vivencias se te vienen a la mente? Sí, la verdad que es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Lo primero que se me viene a la mente es viéndome la medalla colgada y alzando la cabeza y ver la bandera, cómo subía mientras entonábamos las notas del himno del Ecuador. Es un sentimiento único, es una pasión, te diría, un orgullo. Pudimos vivir con Gonzalo, con Raúl Viver, toda la gente de Ecuador en la villa. La verdad que una confraternidad deportiva a otro nivel. Tengo la suerte de compartir con muchos deportistas. Me encanta aprender de los otros deportes, preguntar. Tengo eso, tengo esa cosidad. Fue una linda semana. Siempre agradecido también a todos ustedes. Bueno, esta fue la entrevista con Roberto Quirós. En futuras ocasiones espero poder, ya cuando ya se todo se normalice, poder hacer la entrevista de manera presencial y no a través de una pantalla, cuando ya todo esté un poco mejor. Así que muchos éxitos, Roberto. Pronta recuperación, que siga la recuperación de largo y que vuelvas a tener el nivel que has venido mostrando a lo largo de estos años. Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo, que estés bien. Un abrazo grande y por favor, sigue dándonos esta cobertura. Bueno, hasta luego a todos nuestros amigos frecuenteros y también a nuestros amigos de UCSG Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!